Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Aún así no es como la historia fue No quise hablar solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo o tu amor que es más profundo Te dejé partir sintiendo tanto amor And now it's only fair that I should let you know What you should know Vivir, vivir si no estás tú Sentir, sentirte mi amor I can't live, vivir si no estás tú I can't live without you No quise hablar solo al final Te dije adiós Solo adiós Vivir, vivir si no estás tú Sentir, sentirte mi amor I can't live, vivir si no estás tú I can't live, vivir sin tu amor I can't live, vivir sin tu amor I can't live, vivir sin tu amor Vivir, vivir si no estás tú Vivir, vivir si no estás tú ¡Gracias!